Una ciudad con cero huecos es la iniciativa del alcalde Pablo Malo García. Recuperando la malla vial de Fagatativá, la Secretaría de Obras Públicas adelanta acciones en los barrios Brasilia, Los Molinos, Omnicentro y el Corredor de la Carrera Segunda. Esta labor, cuya inversión es de 450 millones, es parte de los retos del Gobierno Municipal para los primeros 100 días. Entre todos, recuperamos a Fagatativá. Fagatativá.